A solo tres días de conocer el informe final de la Comisión de la Verdad colombiana, las experiencias en otros países salen a relucir. Estas muestran que la impunidad no cesó, pero que las mismas abrieron ventanas de oportunidad y sobre todo trazaron un panorama de unos años precedentes difíciles de ignorar para cada nación. En El Salvador, la Comisión de la Verdad surgió de los Acuerdos de Paz, que pusieron fin a 12 años de guerra civil con la finalidad de investigar las graves violaciones de derechos humanos ocurridos durante el conflicto. El abogado de activista salvadoreño Ovidio Mauricio de la Organización de Derechos Humanos Tutela Legal María Julia Hernández, considera que su informe titulado De la locura, la esperanza, la guerra de 12 años en El Salvador, es una herramienta importante para buscar que se combata la impunidad. Sí ha servido para decir, miren, aquí hubieron violaciones de derechos humanos que deben de juzgarse, pero los gobiernos desde ARENA, FMLN y ahora están encubriendo a los autores de estos hechos. Por su parte, el presidente de la Comisión en Perú, Salomón Lémer, quien trabajó con las heridas abiertas del conflicto armado y unas fuerzas armadas peruanas enardecidas por haber derrotado a Sendero Luminoso y el movimiento revolucionario Tupac Amarú, considera que aunque el trabajo hecho fue altamente criticado, ha servido para prestar una mayor atención a las poblaciones más vulnerables de la sierra peruana y la población amazónica. Sí, hay un Perú dolido en donde no han sido de alguna manera reconocidas todas las víctimas. A miles de kilómetros de distancia, en Sudáfrica, solo una breve fracción de los casos fueron procesados y las recomendaciones emitidas por la Comisión para la Verdad y la Reconciliación de Sudáfrica fueron en su mayoría ignoradas por el Estado. Finalmente, en Argentina, la llegada de la democracia en 1983 vino acompañada de la decisión del presidente Raúl Alfonsín de investigar los innumerables casos de secuestros, torturas y desapariciones forzadas durante los siete años de sangrienta dictadura. Así nació la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas con ADEP, considerada pionera de las comisiones por la verdad, que se encargó de investigar la represión del terrorismo de Estado. La secretaria de recepción de denuncias en aquel organismo, Graciela Fernández Mejide, recuerda el emblemático informe Nunca Más, que fue base de probatoria en el histórico juicio a las juntas, que en 1985 sentó en el banquillo a los jefes de la dictadura. Se trabajó durante cinco meses, seis, seis meses, y todo ese material fue organizado para justamente que se pudiera investigar sobre él y hacer causas jurídicas sobre ese material. Según CONADEP, desaparecieron casi 9.000 personas, una cifra que el Estado ha seguido actualizando hasta hoy, aunque apenas ha variado y que es polémica porque otros organismos aseguran que fueron 30.000.